En el crucero de las calles Francia y Sonora en la colonia Vicente Guerrero de Ciudad Madero se registró un fuerte choque con saldo de dos personas lesionadas. El impacto fue de tal magnitud que un vehículo Chevrolet Spark quedó literalmente sobre la banqueta de este crucero e impactó además una caja de cables de Telmex, dejando sin servicio de internet y telefonía a residentes de varias cuadras de este sector. Además, la unidad colisionó contra un negocio. En contraparte, un automóvil Mercedes-Benz con placas del estado de Morelos terminó con el frente destrozado. Este vehículo era conducido por una mujer. Vecinos de la zona argumentaron que los choques se han vuelto un escenario común y que al menos una vez al mes hay incidentes en el lugar, por lo que piden la reposición de reductores de velocidad para evitar más accidentes, pues aunque hay un semáforo en el sitio, no siempre es respetado. Personal de la Fiscalía General de Justicia quedó a cargo de determinar causales del accidente y responsabilidad de los involucrados en este choque y proyección de dos unidades. Personal paramédico de una ambulancia particular trasladaron al conductor del Chevrolet Spark a un hospital de la zona, mientras que paramédicos de Cruz Roja harían lo mismo con la mujer. En el municipio de Ciudad Madero se está elevando de manera considerable el número de accidentes, por lo que las autoridades viales piden elevar precaución. Encontraste la noticia en Siri Channel.